Hola amigos, bienvenidos al canal Miss Magdis 1, yo soy Magdalena para los que no me conocen y bueno, sin hablar más, comenzamos con este video. Muy bien, vamos a comenzar con los materiales de reciclaje y los tengo por aquí. Y vamos a utilizar cajas de cartón, yo conseguí estas dos, pero creo que... No, no, sí que mal. Muy bien. Dania, empiezas. Ya voy a abrir. Dale, pones en play. Ya sé en play. Muy bien, ayer fuimos... ¡No! Todos tenemos... Muy bien amigos, para... Mira, ya sé, vete para allá y tómame una foto desde allá. Es para que me vaya, ¿verdad? No, la otra tienda fue Moda Telas, en donde venden... No tomen las fotos paradas, no me gustan. ¿Hace? Sí. ¡Cállate! Ya voy. La segunda tienda que visitamos fue Manualidades Parisina, y en esta tienda no venden nada de té. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! La segunda tienda que visitamos... ¡Bah! 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 ¡Ja, ja! La segunda tienda que visitamos... ¡Ay, no vuelto! Oye, no sé cómo se apaga... ¡Ah, ay Dios! En casa yo tenía pedacitos... Kelly, Kelly, Kelly. No sé, nomás para eso me necesitas, ¿verdad? Pues eso me trajiste, ¿verdad? Pues eres mi ayudante. Yo no fui muchachita, ¿tomó una foto conmigo? En otras tiendas, sí saca del apuro. Eso es que hizo muy feo. Bueno, eso no lo voy a decir. Porque en moda telas tiene el mismo precio, el mismo grosor y además es un... Porque en moda... Ah, no, sí. Porque en moda telas es el mismo grueso. Ya están recomendando para que la gente no me dejen entrar. Sí, no lo pueden comprar donde quieran, Magdalena. Dijiste, esto sí lo pueden comprar donde quieran. No más. Ah, no, todo. Pero pues yo estoy dando recomendación de tres tiendas, nada más. En lo personal no me gustan nada. Ay, qué fea, fea. Ay, se va a criticar. O sea, no hagas eso porque me distraza. Es que ¿qué hago? ¿No me las puedo tomar en otro lugar? Ahí va ya pues. Y bueno, si ustedes las pueden conseguir más fácil, pues eso sería... Y bueno, si ustedes las pueden... Ay, no. Y bueno, amigos... Y bueno, amigos. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Ay, ya no sé qué decir. Espero que les haya gustado. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero así. Y bueno, amigos, hasta aquí el... Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Ay no, no estaba grabando acá. ¡No, espérate! Hola amigos ¿cómo están? Yo soy Magdalena. Yo soy Magdalena para los que no me conocen. Bueno, hoy les voy a enseñar las recomendaciones que les voy a... No, sinceramente no sirvo para esto Magdalena, te amo mucho. Eres de las mejores hermanas que he tenido. Muchas gracias por apoyarme Magdalena, en serio. Yo ya me voy porque ahí viene. ¡Gracias por ver el video!